MÚSICA MÚSICA El otro paso es Porvenir Punta Arena. Ahí hay mucho fichón, mucha planta para ver. MÚSICA 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 Porque, generalmente, en la moto que tiene marcha, se va a trabajar en una marcha menor, más pesada, y ella va a quedar grudada en el chambre. La escuta no, la escuta es leve, solo tiene CVT, ¿no? Entonces, ella abre y está leve siempre, siempre, siempre. Entonces, el vento juega ella para allá, juega ella para acá. El vento fica, como que, brincando con ella. Entonces, es ahí, gente, vamos que vamos ahí, ¿no? En la escuta, y vamos ver ahí como es que está ahí el vento. A tarde, a tendencia es a piorar, ¿no? Y vamos ahí, rodando ahí hasta Ushuaia. Hoy, tal vez, no es cheque en Rio Grande. Ya estamos ahí, faltando, acho que, 200 kilómetros para Rio Grande, un poco más, un poco menos, y a gente debe dormir por allá. Devemos llegar allá hasta una hora, dos horas, porque el vento, la tendencia es a piorar en el medio de la tarde. Entonces, vamos con todo para arriba ahí, ¿no? Para intentar llegar antes del vento foge. Pero es ahí, galera. Valeu, 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 abrazo. Sí, tío, tío, tío. No, ese es el llama. Ahí tiene un rebanho de llama. ¡Valeu, un rebanho de llama! Cerro Sobreiro es 30 kilómetros. Pero es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Me da mucho miedo. Porque la moto danza, 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 danza. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Cóve! Unas 20 ovelhas. Unas 20 ovelhas. Unas 20 ovelhas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.